Las 35 pruebas COVID-19 que se realizaron en el municipal Pérez Celedón antes del comienzo de este torneo de clausura 2021 dieron negativas, según el resumen de resultados que dio a conocer este miércoles la UNAFUT. De los 12 equipos, solo los generaleños aparecen en cero, tras las 28 pruebas a las que se sometieron los jugadores y 7 más a miembros de cuerpo técnico. 8 días antes de que empezara el campeonato el miércoles pasado, que fue el día 13, 13 de enero de este año. Como ustedes pueden ver, todos los 12 equipos fueron sometidos a esta prueba. Hay que agradecerle a todos los equipos y a todas las organizaciones de ellos, pues estuvieron muy anuentes y totalmente consecuentes con nuestra política de proteger a los jugadores y al mundo del fútbol. Esto dejó en evidencia el buen control que se tiene en los guerreros del sur, que desde que comenzó la pandemia no tuvo que suspender hasta el momento ningún encuentro siendo local por temas de coronavirus.